voy a echar a con los señales es que rebaja un Mulan, ¿sabes? Bueno, algunos tenemos la suerte de que se lo vamos como topos, como tortugas en invierno porque compartimos cama aquí en el fondo con Lúquer, se ve que ha caído la del pulpo esta noche y yo no me he enterado de nada, eso sí, cuanto más duermo, tío, me levanto con más sueño Zugasti murciélago a las 9.30 dormido, o sea, he dormido 8 horas 05 y todavía, bueno, no llevo reloj, yo vivo un poco en... y este es un reloj de aguja, no sé cómo va, o sea que no sé qué hora es, pero bueno hoy vamos a pillar cacho a ver cómo está el terreno y eso yo para empezar, aquí hay un servicio que te lavan la ropa cada día, pero hoy no lo hacen yo para empezar voy a salir con la ropa ayer ya para ir ahorrando, si no me gusta llevar ropa sucia en la maleta bueno, primero me la pondré a ver cómo está y no sé si hay más, si no han crecido larvas ni nada de esto es posible que me lo ponga, ¿vale? mira, luego sigo explicando cosas que no me gustan las ropa ayer me gustan las ropa ayer me gustan las ropa ayer me gustan las hojas, a ir ademas, رalla, ya está mi destino con la ropa ayer ya está ya no participation tú no v ahí se lo un saludo A veces fue un poco malo, pero otras veces fue increíble. Y también el agua con el fuego se hizo especial.